¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Sherpa ha terminado Fury por el mapa que usaremos en este encuentro y en los próximos. Para empezar, aquí tenéis el mapa y sí, no hace falta, pero es un poco más sencillo. De cualquier modo, os dividís en tres equipos. Uno en el centro para limpiar, puede ser una sola persona si se le da bien y el otro puede estar ayudando. Los otros dos equipos irán a izquierda y derecha. Cada uno de esos equipos contará con un corredor que irá por los orbes y un defensor que lo protegerá derrotando enemigos y que abrirá puertas para que luego el portador del orbe pueda regresar al centro de la sala. Los dos portadores del orbe tienen que recoger el orbe al mismo tiempo para que tengan el tiempo suficiente de llegar los dos e insertarlo al mismo tiempo. Tiene que ser al mismo tiempo. Así que, como ejemplo, recogerían uno aquí y otro aquí al mismo tiempo. Vendrían aquí, lo insertarían y como veis tienen que hacerlo seis veces para poder abrir el portal. Ahora estáis viendo el ejemplo de corredor. Importante, una vez recogéis el orbe no podéis pegar dobles saltos, ni planear, ni volar. Así que aseguraos de que vais a tocar suelo antes de recoger el orbe, de este modo. Entonces, mi compañero Andrés, como veis, está limpiando. También me va a ayudar con la puerta ahora mismo, que como veis, solamente pueden destruir con armas. Si yo cargo el orbe, pues no puedo hacer nada con ellas, así que tiene que estar preparado. Yo y mi compañero Guardia 93 estamos a punto de llegar y como os digo, tiene que ser al mismo tiempo. Por eso es importante recogerlas al mismo tiempo y tener tiempo suficiente para llegar. En el caso de que no llegaseis a tiempo, que a cualquiera de los dos se le acabe el orbe, podéis regresar sin problema, recoger el orbe al mismo tiempo para tener tiempo de regresar y deberíais tener más tiempo que antes. Es aparentemente una mecánica para hacerlo más sencillo cada vez que fracasas. Así ha sido cada vez que lo he hecho hasta ahora, ¿vale? Cada vez que hemos fallado cualquier orbe hemos vuelto a intentarlo y esa segunda vez teníamos mucho más tiempo. En otras ocasiones también se ha bogeado el tiempo, ha parecido que había más tiempo del levido y luego de repente se ha cortado. Eso no sé si es un bug. Es posible. O quizás, hemos teorizado que igual hay algún enemigo especial que aumente el tiempo, pero más bien parece ser un bug visual. Al menos por ahora. De cualquier modo, como os he dicho, cogerlas al mismo tiempo. Y deberíais tener tiempo de llegar de sobra, ¿vale? Si vuestros compañeros están abriendo puertas, limpiando, ¿vale? Y así nos molesta. Una vez lo hayáis completado, no entréis en el portal todavía. Justo debajo del portal veréis tres símbolos. Estos tres símbolos os indican los tres símbolos que tenéis que activar a lo largo de la incursión para abrir un cofre secreto extra en el encuentro final de Oryx, que os garantiza un arma roja, ¿vale? De las crafteables. Definitivamente es importado, son recompensas dobles, así que ¿a quién no le interesa? Y os he subido un vídeo dedicado a esto mismo, mostrando la localización de los nueve símbolos a lo largo de la incursión, ¿vale? Para que podáis ir a activar los tres que a vosotros os aparezcan, porque son distintos para cada uno. Y haceros con una recompensa extra al final, que, como os digo, cunde bastante. Una vez que sepas dónde están todos, pues cada vez que la hagas serán recompensas extra para ti, tu escuadra. Así que te cunde ver el vídeo, como os digo, lo he subido antes. Dicho eso, próximamente veréis el resto de guías, a menos que las haya subido todas de golpe, que también es algo que estoy pensando. Ya veré, ¿vale? Pero veréis todas las guías bien explicadas, con mapas y todo, ¿vale? Para que no tengáis ninguna duda y que todos podáis hacer caída del rey sin problema. ¿Vale? Dicho eso, suerte con la incursión, suerte con las recompensas. Decidle a vuestra madre que la queréis bendiciones, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a ver. Adiós. ¡Suscríbete al canal!